bienvenidas a otro vídeo más gracias por estar aquí gracias por regresar chicas hoy vamos a dar una limpieza súper fácil rápida más que nada vamos a sacudir el polvo de mi sala como pueden ver ya está todo despejado y aquí de todas las almohadas todo ya está casi todo listo nada más para medio sacudir por ahí el polvo y aspirar mapear y después vamos a decorar un poquito le vamos a dar un toque de otoño también esta es la única área que me queda por decorar ya decoramos la cocina el comedor si se perdieron los vídeos por aquí se los voy a estar dejando para que vayan y los chequen el de la cocina quedó muy bonito muy simple en toques de madera y sobre todo bien funcional así que por aquí como digo les voy a dejar el link y si no al final del vídeo para que vayan y lo chequen y hoy por el momento pues vamos a enfocarnos en la sala y como les digo nada más voy a estar sacudiendo lo que es la chimenea la mesa del centro perdón y vamos a estar aspirando y pues la sala es un área pequeña y yo creo que es un área súper fácil de decorar así que en 17 minutos lo vamos a hacer todo espero que se queden conmigo de principio a fin y pues sin más hablar mis amores vamos a comenzar y Cada vez que vengo a limpiar mi sala, me gusta rotar lo que son los cojines del sofá para que se perduren un poquito mejor, para que tarden más. Parece que usted me ha preguntado cómo es que haces que tus sofazos estén tan limpios, que estén en buena condición, que se miren como nuevos. Y yo creo que este es el secreto de que me tarden un poquito más y que se miren como nuevos todavía. Como pueden ver, este set de sofás lo tengo conmigo ya por bastante tiempo y todavía está en muy buenas condiciones, está limpio. Y no es porque mis hijos sean limpios o nosotros seamos muy, pero muy limpios o yo exagerada con la limpieza. La verdad es que no es así, chicas. Los niños siempre vienen con comida, con los pies sucios también a sentarse. Y también alguna de ustedes me dijo, ¿por qué les digo niños a los niños si ya están grandes? Yo siempre les he dicho niños, chicas, y para mí siempre van a ser mis niños, aunque ya tengan 20 años. Pero bueno, esa es la razón también por la que les digo que los volteo y los mantengo siempre rotando porque eso ayuda a prevenir que se ensucien de un solo lado, que se dañe la tela de un solo lado, que le salgan bolitas y todo eso que sucede en los cojines cuando uno se sienta. Y pues lo he hecho por mucho tiempo. Cada vez que tenemos un set de sofá nuevo siempre lo hago. Y por esa razón yo creo que los he mantenido con bien porque me gusta rotarlos, también los cojines de la espalda, los volteo, uno los muevo al derecho, otro al revés. O quiero decir uno a la derecha y otro a la izquierda. Y así los estoy moviendo pues para que no se gasten de un solo lado y pues todo suceda parejo, por un lado y también por el otro. Si es que tiene sentido lo que acabo de decir, chicas. Pero quería comentarles esto porque varias de ustedes me han preguntado que cómo es que hago para mantener mis sofá limpios. Aparte de que ya empecé a lavar los cushions de mis sofá. Yo en casi más de un año y medio yo no había lavado los cojines o las fundas de los cojines hasta apenas hace unos días que lo hice, chicas, por primera vez. Y pues bueno, esa es la rutina que hago cada vez que vengo a limpiar los sofá. Y pues aquí, chicas, ya vamos a aspirar. Aspirar y después de esto pues vamos a decorar. Ahora sí vamos a decorar y voy a empezar por aquí, por la chimenea. Aquí voy a estar poniendo esta base bien bonita como de, no es, no sé si es cerámica, barro, pero un barro pintado, no sé qué tipo de material o cómo ustedes describirían esta base. Pero es una base muy bonita en color negro con blanco que encontré en la tienda de TJ Maxx. Se me hizo súper bonita, aparte de barata. Me costó solamente $15 dólares y lo único que le puse fueron unas pampas grass que ya tenía conmigo del año pasado. Y a un costado le voy a estar poniendo esta canasta también que ya tenía conmigo ya como por dos años. Yo creo que tengo esta canasta conmigo y siempre la utilizo para poner lo que son las almohadas, para guardar almohadas en la esquina de mis sofás. Y algunos otros años la he utilizado para ponerla aquí mismo en la chimenea. Lo único que hago siempre es ponerle una cobijita dentro de ella para que levante al cojín y para que se vea un poquito más alto y se pueda distinguir el diseño o lo que diga el cojín. Como en este caso, este cojín que dice Bistil, que es la primer parte de un versículo de Salmos que a mí me gusta mucho. Y pues ya lo tengo conmigo también, chicas, desde hace tiempo. Ustedes ya lo han visto, estoy segura por aquí. Pues en esta ocasión lo voy a volver a utilizar por acá. Y en el sofá voy a estar utilizando también las mismas almohadas o cojines que ya tenía conmigo. Las blancas, esas las teníamos en la estación de verano. Y pues decidí volverlas a dejar y solamente le voy a estar poniendo estos otros cojines que también ya tenía conmigo que utilicé el año pasado para la temporada de otoño. Simplemente decidí sacarlos y volverlas a reutilizar. Y también voy a estar utilizando, este sí es nuevo, este es de la tienda de HomeGoods. Es un cojín muy bonito, como en esa tela de suéter, en un color café. Como pueden ver, son colores neutrales para la decoración de aquí de la sala. Solamente le voy a dar como un toquecito de color naranja con una cobijita y eso sería todo. También tengo esta otra cobijita que encontré en la tienda de HomeGoods hace unos días atrás y me gustó mucho el color. Es un color café muy bonito y quería ponerla, pero pensé que en cámara a ustedes tal vez no iban a distinguir el color y pensarían que se iba a ver todo muy opaco, muy pale el color, que no iba a ver como color de otoño. Así que dije, bueno, les voy a poner mejor la de color naranja, que esa ya la tenía conmigo también del año pasado, chicas. Y esa es la que voy a estar poniendo en el sofá, nada más como para darle ese toquecito de color de otoño. Es una cobijita muy bonita, aparte que también es calientita. Y pues bueno, las dos las vamos a estar utilizando de todas maneras porque aquí en mi sala no pueden faltar las cobijas. Siempre está lleno de cobijas, especialmente ya en esta temporada pues donde se viene el frío y siempre están aquí los 24, ¿cómo se dice? Se ven 24. Se me borró el disco, pero bueno, quiero decir que todo el tiempo, chicas, siempre hay cobijas aquí en esta sala o en esta casa. Y lo mismo voy a hacer en el otro sofá. Voy a estar poniendo uno de los sofás, perdón, uno de los cojines que compré en la tienda de HomeGoods y también el otro blanco que ya tenía. Estoy reutilizando, como pueden darse cuenta, estoy reutilizando los cojines y la mayoría de las piezas son casi piezas que ya tenía conmigo. Ya lo único que voy a estar poniendo diferente va a ser ahorita en lo que es la mesa de centro. Como pueden ver aquí puse la cobijita, también la cafecita. Se me hace tan bonita, sobre todo el color es bien bonito. Es uno de los colores pues que también se está usando ahorita mucho en otoño, el color café y a mí me encantó. Así que decidí dejar las dos, una de un lado y la otra del otro. Aquí en la mesa de centro voy a estar poniendo esta charola de piel que encontré en la tienda de HomeGoods también ya hace unas semanitas atrás. Creo que ya se las mostré, no recuerdo si se las mostré o no. Lo que pasa es que a veces, chicas, voy a la tienda y a veces encuentro una pieza o miro algo, la traigo, pero no es que haga muchas compras. Entonces se me olvida enseñarles lo que a veces compro. Pero bueno, la compré hace un par de semanitas atrás. Es una charola de piel muy bonita y voy a estar poniendo este, no sé cómo se llama o sí sé, pero no lo tengo creo aquí en la mente ahorita. Discúlpenme, pero esta pieza de vidrio. Yo casi no pongo así como muchas piezas de vidrio porque no es tanto lo mío, pero esta pieza se me hizo muy bonita y todavía le dejé el precio como pueden ver porque yo no estaba segura si la iba a dejar o no. Así que dije, bueno, voy a decorar con ella y si no me, no me animo o no me, me, ¿cómo se dice? Bueno, si no, si no me convence, dice la palabra, a dejarla, pues la voy a quitar después. Pero la verdad es que, chicas, me gustó mucho cómo se miraba y pues la dejé y ya el precio ya no lo tiene a este día, pero por el momento pues lo van a ver ahí también cuando haga la última toma que tiene el sticker porque pues como les digo, no estaba segura, mis amores, pero aquí también lo único que voy a estar poniendo es ese libro, como pueden ver, a un costado y esta basecita que ya tenía conmigo. Esta base ya es de la colección de Magnolia, pero ya la tenía conmigo del año pasado también. Simplemente le puse unas hojitas secas y encima del libro le voy a estar poniendo una pera que encontré en la tienda de HomeGoods. Esta pera me encantó mucho, es en un estilo como de cerámica y se me hizo muy preciosa, se las estuve compartiendo por ahí en la tienda. No en la tienda, se las estuve compartiendo en Instagram. Y discúlpenme, chicas, si digo unas cosas por otra, pero es muy tempranito por la mañana. Ahorita que estoy haciendo el overvoice, yo aprovecho a ser muy temprano por la mañana. Muchas veces después cuando los niños que ya se durmieron o después de que los niños ya se durmieron, aprovecho a trabajar para que ellos pues no se den cuenta que estoy trabajando. Así les puedo dedicar el tiempo durante el día. Entonces o ya por la noche estoy muy cansada o estoy muy dormida por la mañana cuando lo hago. Así que discúlpenme y ténganme paciencia cuando a veces digo unas cosas por otra. Pero ahorita es muy temprano, son las seis y media de la mañana. Y pues este, pues por eso es que todavía no puedo pensar claro. Pero aquí lo que les estaba mostrando es la perita que les digo que compré, que me gustó mucho. Pero también encontré esta pieza como de cadena entrelazada en color negro que se me hizo bonita también. Y pensé que le daría un toque diferente. Y estuve probando una cosa y la otra no sabía qué poner. Al final me quedé simple con la perita nada más. Y creo que se mira muy bonito. Le dio un toque bonito, bien sencillo y también elegante a lo que era la mesita. Y a un costado solamente puse esta revista de Magnolia que también se me hace que es bonita. Y pues simplemente la dejé así sobrepuesta sobre la mesa. Y a un costado donde está la canasta de mis cobijas voy a estar poniendo esta almohada o este cojín. Con esta calabaza negra. Siento que se mira bonita la calabaza a pesar de que es negra. Cuando la traje pensé como que era de Halloween. Pero después me quité eso de la cabeza y la dejé chicas porque me gustó cómo se miraba. Muchas veces las cosas se miran mejor en persona que en cámara. Y aquí en lo que es la mesita de la entrada voy a estar dejando la misma lámpara que ustedes ya han visto. Por mucho tiempo me gusta mucho y cuando a mí algo me gusta pues no lo quito. Lo único que le quité fue el precio porque nunca le había quitado el precio desde que la traje. Ustedes saben que hay muchas cosas y la mayoría casi nunca le quito yo el precio. Si es que lo puedo dejar escondido que no se note tanto. Si son piezas como la que les acabo de mostrar de vidrio pues obviamente si lo tengo que quitar. Pero si el precio está escondido en la parte de abajo o no se ve o no es muy notorio pues lo dejo porque yo lo que hago es que después vendo mis piezas. Ya cuando no voy a utilizar una pieza de decoración me gusta venderla. Entonces pues la persona puede ver exactamente lo que costó. Y pues también como que se le hace que está en buena condición y como si fuera algo nuevo ya que todavía tiene su precio. Y pues bueno aquí ya lo único que voy a hacer chicas bien simple voy a estar poniendo una base de metal muy bonita que encontré en la tienda de DJ Max. Estas bases también se están usando mucho las he visto por varios lados. Y lo único que hice fue que les puse unas espiguitas de trigo. Se me hizo que se miraba muy bonita muy simple. Y pues así es como la voy a dejar en esta ocasión. También voy a estar poniendo este cuadro que dice Always Be Grateful o Tenfold. No tengo mis lentes chicas no puedo mirar. Pero dice siempre se ha agradecido o agradecida. Y pues ese cuadrito ya lo tenía conmigo. También lo único que voy a poner es esta calabacita en color gris encima de la revista de Magnolia que había puesto anteriormente en la mesita de centro. Cambié de opinión y mejor la traje para este lado. Y pues chicas eso sería todo. Puse también una calabacita en color blanco de madera. Y aquí no estaba segura si dejarla o si poner la pieza de cadena entrelazada negra. Y este estuve quitando poniendo y al final pues dejé la calabacita blanca. Y pues así fue como lo dejé. Súper sencillo súper simple pero siento que de todas maneras se ve que es una decoración de otoño. Y pues me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Mis amores esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Gracias por haberse quedado conmigo una vez más. Si les gustó por favor no se olviden regalarme un dedito arriba. Si no te has suscrito que te suscribas. Me gustaría tenerte como parte de esta bonita comunidad aquí en YouTube. Dios me las bendiga y a su familia también. Cuídenseme mucho. Espero verlas en un próximo video. Y pues nada nos vemos prontito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Easy, 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 on our tiptoes, undercover, agents of the other, beyond gravel, beyond all. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.